Hacemos el día de hoy, es, ahí está, Astrobiología, 9 de noviembre, sesión 14, 70, es helado, se llevó para Ganimérez Calixto, es helado, es titano, ya tenemos una imagen de Calixto, Ganimérez, Europa, y uno que no sabe, es Io, que no lo incluimos en los helados, sino en las paletas, y titano, ya estaremos viendo más detalle ahora, esto es en Twitter, y también me puse la información en Facebook, pero vámonos al grano. Introducción a Astrobiología, seteites helados, Europa, Ganimérez, Calixto, y titano. Bien, comencemos con Europa, Ganimérez, Calixto, y después llegaremos a Encelados. Los primeros tres, históricamente, fueron descubiertos como cuerpos astronómicos por Galileo Galilei, en 1609, creo que en enero, ayer lo dije en la presentación del diálogo de Copérnico y Galileo, fecha de publicación de, ah, publicado en, no vamos a ver aquí, porque es esta reportada, es la, 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 la portada, vamos a decir, de, el mensajero sideral, eh, Sideri Annuncius, publicado por Galileo en 1610, al año siguiente, de sus observaciones, de las observaciones que hizo de, eh, telescópicas, de sus primeras observaciones telescópicas. Eh, aquí tengo una observación, ¿está bien? em, em, me he guardado un poco para acá, en serio, ya, 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 ya. Mi parece que fue en enero, enero de 1609, no se ve, ahora me pasó un copio en el celular, aquí lo tengo, pero en la misma aplicación, pero en la biblioteca, ni en PDFs ni en libros, aquí está, es este, es mi versión digital, como libro digital, de El Mensajero Sidralo, aquí está, enero, efectivamente, ahí está, ahí estaba la página, Galileo Galilei, Sidereal Messenger, de Sidereal Messenger en inglés, Sidereal Nuncius en latín, y aquí vemos, aquí dice la configuración original de los satélites de Cúpiter o Sebastro Galileo, en los meses de enero, febrero y marzo de 1610, dentro de lo que dice la imagen, esto es el dibujito ya en digital, en formato digital, el dibujo original en el libro, no sé por qué pienso que está en otra aplicación, no está en esta misma, en los archivos de PDF, aquí mismo, ahí está, esta es la portada, un recorte de la portada, está en latín, filosofía y satastronomía, o al Galileo Galilei, Galileo Galileo, Patricio Florentino, Patagüini, Gimasi, Público Matemático, Espichini, Capuchino, Patricio Matemático, Malm Assassin, de Ferraiha, a los pueblores de la velocidad y el velocidad y constraint, en las industria que te vean, nos hemos bells y eclos de la velocidad y module la instrumentación, y dedicarse a los que 새로운 ducker me temen ser outis y a ver los que ocurren su retaliatur, y a su planificación su destino y macho, y al principio la死ur me Hobbiti, Volutis y Convolutis, observa circundando cerca de Júpiter a los objetos medíceos, objetos siderales medíceos, ¿a qué se refiere eso? Dice aquí, cuatro planetas, cuatro planetas, se refiere a cuatro estrellas errantes, a lo largo del texto las llama estrellas, no las llama satélites normalmente, medíceos de un planeta humano, eso también lo hace decir. Aunque la versión original del libro está en internet, esta es una imagen de la versión en latín, marzo, diciembre primero, las imágenes que vimos hace rato eran del mes de enero, entonces entre enero y marzo observó el telescopio en cielo hacia Júpiter y lo que observó fue que Júpiter era un disco, no un punto de luz. Y si ve como puntos de luces estas tres estrellas que ve que conforme pasan los días cambian de posición, pero no más allá de cierta distancia respecto a Júpiter. Conclusión, deben estarse moviendo al centro de la versión. Comentario aparte, ese fue uno de las observaciones que indirectamente le sugirieron que Júpiter fue la admiración. En cuanto a que la Tierra no sería el centro del mundo o del universo, porque el modelo toremóico o aristotélico afirmaba que todo giraba alrededor de la Tierra. Júpiter, en su primer postulado, dice que solamente la Luna gira alrededor de la Tierra. Cuando Galileo observa que otros objetos celestes están orbitando, no alrededor de la Tierra, sino alrededor de otra estrella, Júpiter, dice capaz que hay Copérnico y no todo gira alrededor de la Tierra. Quizá entonces el resto de los postulados de Copérnico sean ciertos, la Tierra tal vez no sea el centro del universo. Y de ahí se convirtió en un defensor de la hipótesis copernicana, hasta que en 1632, normalmente lo llevan a juicio, en 1633 lo condenan. Como lo decían culpado de elegir, lo hacen que se retracte, y aún retractándose lo condenan a prisión perpetua en su incidencia, donde muere en 1642. ¿En el enero? ¿En el enero? ¿En el enero o febrero de 15? ¿En el enero? Son muy humanos para las fechas. ¿Es nuevo de marco? Bueno, no, no. Por eso me casé el día de mi cumpleaños. Así no se me olvida. Si no me toca dinero, pues en mi casa no hay dinero. Bueno, podemos confirmar las observaciones de Galileo. Cuando apuntamos un telescopio pequeño, uno tiene seguridad de unos binoculares, o un lente de 400 milímetros o menos, con 200 milímetros se puede ver. En una exposición de tiempo fotográfica se puede ver la trayectoria de los satélites. Entonces, es perfecto para ello, para lo que vamos a ver. Ya habíamos un animal. Es Júpiter, cerca de la constelación del Tauro, en la granza del Tauro. Aquí vemos otras estrellas. Y esta sería Júpiter. Y si amplificamos, vemos ahí las líneas que dejaban en la fotografía al menos tres satélites. Este sería uno, este sería otro, y este sería otro. ¿Cuál es? No sé. Había que ver ese día, que tomé la fotografía, en qué posición estaba cada uno de ellos. Ahí los tenemos ya, en sus posiciones, respecto a la distancia orbital alrededor de Júpiter. El más cercano a Júpiter es Io, luego se diría Europa, luego Gandinélez, y el más cercano de estos cuatro satélites, Calixtro. Que son cuatro de los muchos satélites que tiene Júpiter. Por cientos de años, desde que lo descubrió Galileo, nada más que punto tenemos en telescópios, no se veía más, de mayor detalle. Pero en 1979, me parece, con la llegada de las naves Voyager, que pasaron por Júpiter, hicieron un vuelo tipo flyback, o sea, pasaron cerca de Júpiter, no vamos a ver si siguieron, una de las tareas de la función, hicieron tomar imágenes de los, al menos de los satélites galileanos, así las llamamos, de los satélites galileanos, de Júpiter. Y supimos, finalmente, cómo eran. Muy raros. Muy raros, porque no conocíamos, hasta entonces, ningún cuerpo con las características. Para esa época teníamos imágenes ya de Marte, vimos en la sesión pasada, incluso la primera imagen fotográfica digital de Marte, que ni siquiera fotográfica, era pictográfica, era pastelográfica, ya ellos la llevaban a pasear inicialmente. Ya después salieron impresas de las máquinas de impresión de fotografías, pero inicialmente la pintaban al pastel. Teníamos ya imágenes de Venus, donde no sabía más que las nubes, no teníamos mayor detalle, no conocíamos la superficie de Venus. Teníamos ya imágenes de Mercurio, donde se vio que era muy parecido a la Luna, una superficie rocosa, marcada por cáteres, sin aparentemente una gran variedad o diversidad de formaciones geológicas, principalmente cráteres, y aparentemente la mayoría serían de origen por impacto. De Júpiter, lo más que teníamos eran imágenes telescópicas, de Marte teníamos estudiado que no tenía imágenes de Júpiter, no son detalladas, no demasiado. Para esa fecha ya habían descendido las naves Viking en Marte, entonces ya hay imágenes bastante detalladas de superestimación. Pero de Júpiter, sabíamos que había bandas que debían ser nubes, bandas de nubes. Igual de Saturno, se veía algo que parecían bandas, se le habían visto los anillos con algunas aparentes separaciones, no se sabía cuál era su naturaleza, vamos a ver los anillos, en el momento, algunos anillos más detallados de ellos. al menos en una parte de ellos. Pero de Urán y de Saturno, también eran básicamente puntos de luz, aún con telescopios grandes. Y lo mismo ahora respecto a los satélites, de Júpiter, cuando se obtienen unas fotografías de Europa, se ve que su superficie es... Bueno, vamos de afuera hacia adentro. De afuera hacia adentro. Lo que dijimos sería Calisto, ¿no? Ahí está, Calisto. Si amplifico la imagen, se ve más claramente, están más... Están solutadas, Calisto. En la gramática inglesa, vamos a decir, en gramática española, por ejemplo, hemos escribido como Gandinéres con mi latina, y como Gandinéres, no como Gandinére, y Calisto, por eso, como nos habla ella. Bien, bueno, ahí podemos ver un poco más detallada de las superficies de por estas imágenes, y aquí lo que... En la imagen anterior, en esta imagen, lo que se ve es... Y esto que se ve acá, este punto, sería la sombra de... de hecho, esta representación. Si se fijan, aquí se marca la dirección del Sol. El Sol es respecto a Júpiter, estaría hacia acá, mientras que la Tierra y el Hubble orbitando alrededor de la Tierra estaría en un ángulo libreto. Por lo tanto, Júpiter estaría en un ángulo iluminado por este lado, y la sombra de alguno de los satélites, tal vez Calisto, estaría proyectada aquí. Esta es una interpretación de cómo se obtuvo esta imagen por parte de los ángulos. Es una imagen de escóptica, entonces, si es una imagen por una de estas. Aquí se alcanza a ver otra sombra, es una sombra, y esta sí sería la silueta de alguno de los satélites. Probablemente sería, entonces, este, I.O. Es el que se atraviesa por acá, tal vez. Bueno, teníamos que ver bien la imagen original. Calisto. Calisto. Lo primero que se vio fue esto. Básicamente, eso lo conocíamos por las misiones, bueno, una superficie que pareciera rocosa, donde lo que vemos son puntos que podrían ser cráteres de impacto, tal vez, aunque lo que llama la atención es que son muy blancos, un albedo muy grande, lo que nos haría suponer que debe haber algún material altamente reflejante. ¿Cuál material altamente reflejante? ¿Qué nos reconocemos? ¿Qué pudiera ser? Hielo de agua, o tal vez hielo de algún otro compuesto. Eso, junto con imágenes posterior, que se obtuvieron posteriormente por otras misiones, a finales de los 90's se envió, a finales de los 90's se envió la misión Galileo por parte de la NASA. Una misión que tenía dos fines principales, uno tenía una sonda orbital, luego también una sonda orbital que lo traía Júpiter y podía estar tomando fotografías léuticamente de diferentes cuerpos orbitales de Júpiter, varios satélites, de hecho, tanto las naves voyagas como la Galileo descubrieron muchos más satélites en Júpiter, yo había perdido la cuenta. Pero al mismo tiempo permitió obtener imágenes grandes talleres de los astuarios de la atmósfera de Júpiter. La segunda parte de la misión era enviar una sonda de penetración en la atmósfera de Júpiter, no de decente porque no hay dónde descender, simplemente la sonda enviada por Galileo, por la corona de Galileo, penetró con un paracaídas a la atmósfera de Júpiter, llevando diferentes instrumentos, el fotógrafo, por ejemplo, para que puedan analizar en sitio la composición química de Júpiter. Entonces, lo que observamos ahora, en esta imagen más detallada, de Calisto, que es cráteres, muy probablemente como cráteres de impacto, si los comparamos con cráteres de impacto de la luna o de perfurio o mismo en la Tierra son muy similares, son diferentes los cráteres de origen volcánico porque se ve material derramado y se acumula y acá siempre forma una estructura cónica. Los volcanes, donde se han encontrado, forman estructuras cónicas. el Olympus Mons, el Marte y una forma semicónica, por eso sabemos que es un volcánico. Pero otra característica son estas estructuras como rañones. Eso no puede ser por impacto, eso sugiere actividad geológica. Por lo tanto, la corteza del satélite debe estar formada de alguna manera que pudiera presentar movimientos anemosparciales que generaban fallas, fracturas y entras en la corteza. Y así es como se entonces se puede elaborar un modelo hipotético de cuál puede ser la estructura del cuerpo. Las imágenes que no sacan es un esteroide. se miran un planeta pero con un órbito alrededor de una estrella sino alrededor de otro cuerpo de otro planeta es un esteroide. Aunque ya en usted lo llaman un planeta como errante, recordemos que la definición al cual el planeta es diferente a la que se definía en el tiempo de la estrella. Entonces la corteza debe tener algo abajo que permita que esta se mueva y eso tiene un material fluido. Y si vemos que los cáteres muestran un albedo grande y que probablemente fuera agua pues podríamos suponer que abajo de la corteza debe haber. dado que es poca la evidencia de la actividad teológica tal vez no haya mucho fluido sobre el cual flote y se desplace la corteza cuando se quiebra. Y eso es que hace suponer que tal vez haya poca agua debajo de la corteza de Calixto. Dado que es muy vamos a decir dentro de todo es muy homogénea la distribución de cráteres y de fallas sugeriría que la distribución subportical del agua podría ser global ya en toda la superficie y no como está principalmente el agua en la tierra que está en digamos en cuencos en huecos sobre la corteza terrestre. Esos cuencos serían los de los océanos. Aunque también sabemos que debajo de la corteza terrestre también hay agua pero no tan abundante como los grandes cuencos que se van a hacer. Ahora es evidente que este cuerpo celeste debe tener una masa muy pequeña comparada con el planeta que orbita y quizá con los planetas se estima que es quizá un poco más grande que la luna. Podríamos ver luego las dimensiones de Calixto. Después de Calixto tendríamos a Canimedes. Canimedes las imágenes mostraron esto. Se parece a Calixto pero no es igual. Tenemos una superficie muy oscura probablemente rocosa que también tiene puntos blancos acá tenemos incluso una gran marcha blanca hay grandes regiones de superficie rocosa pero también tenemos grandes áreas donde entonces observas la superficie rocosa apareciera que pareciera que tuviera algún tipo de actividad geológica más viva digamos. Lo que sugiere entonces quizá tuviera más agua además de que se han observado a través de estudios microscópicos como la emisión o sublimación de agua alrededor de Canimedes. Esta es una imagen en un tablero. Permite entonces hacer un modelo específico de Canimedes que se parecería a Decavisto en el sentido de que es muy homogénea la distribución tal vez no tanto como en el caso de Canimedes porque tenemos regiones donde hay gran habilidad geológica otras donde hay pocas y es lo que han propuesto los geólogos planetarios que ya se llaman cuando estudien satélites no se ha sensato llamarles geólogos satelitarios no geólogos planetarios esta podemos llamarla astrofología pero hay astros en la mundo así como hablamos aquí de astrobiología les voy a preguntar a algunos amigos que explican eso si se le margen así así bien esta manera entonces se sugiere que pudiera haber varias capas de agua separadas por capas de agua de diferente densidad aquí afortunadamente tenemos en esta imagen una escala que nos permite compararla con la luna ese sería el diámetro lunar comparado con el diámetro de Lanimérez parecería que Lanimérez es aproximadamente medimos esto lo tenemos esta aquí por acá por acá nos quedaría la marca déjame poner una marca pero finalmente que tan gran que más grandes Lanimérez los anil apuntado como la piedra y si medimos estas longitudes esta más dos minutos que quince ha salido un plumón dos plumones de longitud aquí tenemos uno un más uno de uno de uno dos tres cuatro quiere decir que Lanimérez sería aproximadamente un cincuenta por ciento más grande en estudiar mejor que Lanimérez si vemos las imágenes anteriormente donde están los cuatro satélites galileanos vemos que Lanimérez es más grande que Calixto incluso pero no por mucho lo que sugería que Calixto también es ligeramente más tal es un cuarto diametralmente más grande que la luna entonces quieren imaginarse a estos satélites imagínense la luna un cincuenta parque más grande y a Lanimérez un veinticinco más grande diametralmente Europa 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 a este Europa sí le gustaría viajar ¿por qué? es lo que vemos las primeras imágenes ya desde voy ayer mostraron esto una gran actividad teológica una corteza muy accidentada y con muy pocas señales de impacto lo que más hay son precisamente grietas muy diversas incluso de diferentes tipos y se parecen a la superficie del hielo que quedaba en el océano ártico metido es en cuanto a la tierra bien se ha podido detectar desde la tierra hay otra imagen de Europa donde vemos características especialmente de estas grietas que son globales no homogénalmente distribuidas no totalmente homogénalmente distribuidas hay alguna diferencia en las grietas donde se ha detectado la aparente emisión de agua a partir de la corteza de Europa lo que sugiere entonces una mucho mayor abundancia de agua subcórtica por las dimensiones de Europa y las características geológicas de su corteza haciendo modelos de dinámica de movilidad de hielo con base en lo que conocemos de la movilidad del hielo ártico los geólogos suponen que hay debajo de Europa un océano casi global que contendría más agua que la caída en la tierra cubierta porque se ha analizado con espectrólogos presentes como conocemos lo que hay como sabemos de que está hecho el universo gracias al descubrimiento colectivo inicialmente de Newton de que la luz blanca está compuesta por luces de diferentes colores desde 17 yo digo 6 me gusta más sencillo más simples además solo que aprendí en mis clases de infraestructura más que en las clases de física y después de ver mucho me parece que el mejor modelo del espectro de la luz visible es el de 6 6 colores rojo amarillo rojo anaranjado amarillo verde azul y verde posteriormente Joseph von Heufer descubrió que en el espectro el luz que había observado Newton proveniente de la luz proveniente del sol él observó sombras líneas que forman sombras en el espectro a eso de se le conocen como las líneas de von Heufer que posteriormente Kirchhoff y Bunsen encontraron que eran iguales en la región del espectro donde se ven de las que ellos observaban cuando quemaban materiales videntes de diferente como los centímetros y se quema un material y emite un color de luz ese material cuando no emite luz cuando lo absorbe absorbe el mismo color de luz de hecho eso fue lo que permitió conocer al asociarlo con fenómenos eléctricos con la presencia de partículas con carga eléctrica en los elementos químicos átomos y de ahí surgió el modelo atómico después del postulado de la teoría atómica por el plantado entonces con los trabajos de luz con todos los demás se desarrolla el modelo atómico que asocia los colores de luz que se emiten cuando algo se quema cuando algún elemento químico emite luz porque se pone a altas temperaturas se observan esas bandas de luz y corresponden a los electrones de los elementos entonces el espectro electromagnético de la luz visible nos permite conocer la estructura atómica y por lo tanto la identificación de cada elemento químico en el dios si apuntamos un telescopio con un espectrógrafo o sea un traficador de espectro a una estrella o a un planeta o a un satélite identificando las bandas de los correspondientes podemos saber de qué está hecho de qué en los estilos lo mismo sucede con los compuestos químicos con las moléculas sean compuestos moleculares o compuestos iónicos también interactúan con la luz y de esa manera absorben luz de diferentes colores de ahí surge la técnica conocida como esteroscopía la esteroscopía es la técnica que ya sea en un laboratorio mediendo una muestra de material puede ser material inerte material biológico en un laboratorio y podemos saber de qué está compuesto químicamente cuáles son tanto los elementos químicos como sus arreglos moleculares y por lo tanto cuáles son los compuestos químicos que podemos hacer no viva o viva si hacemos eso colocando este aparato en un telescopio o poniéndolo en una navecita que mandamos a que se acerque al cuerpo astronómico cuando apunta sus cámaras con el espectrógrafo lo que hace es identificar los elementos químicos y los compuestos químicos que lo conforman es así como sabemos con luz analizando la luz la luz que reflejan o la luz que emiten o es que hablamos de tres tipos de espectroscopía espectroscopía de emisión de luz espectroscopía de reflexión de luz y espectroscopía de absorción de luz curiosamente también podemos y lo vamos a ver ahorita más adelante lo del núcleo metálico eso es hipótesis entonces eso implicaría que sea caliente perdón eso implica que sea caliente y de eso vamos a hablar en un momento y por eso hay agua por eso de alguna manera el estado de la materia sólido líquido o gaseoso como este este es gas este es sólido y este es líquido depende de tres variables físicas físico-químicas presión volumen y temperatura de acuerdo a la ley general de los gases dependiendo de la de la temperatura y de la y de la presión va a haber una cierta cantidad de material y cuando cuando yo cambio una de estas variables por ejemplo cuando yo cambio la temperatura si aumenta la temperatura aumenta la presión del sistema si aumenta la temperatura también puede aumentar el volumen esto sería a volumen constante esto sería a presión sería a presión constante y además puedo también jugar con cambios de presión volumen si yo aumento la presión ¿qué sucede con el volumen? si aumento la presión de un gas aumenta su volumen si lo hago de adentro hacia afuera si lo hago de afuera hacia adentro lo voy a comprimir esto porque recordemos que la presión en particular la presión definida como fuerza entre área dado que la fuerza es una cantidad vectorial la presión entonces también tiene dirección tengo que decir hacia dónde se está ejerciendo la presión para saber qué sucede con el volumen si se trata de un fenómeno de expansión o un fenómeno de contracción es por eso que es importante repasar la física para entender mejor todavía eso todavía mejor ¿bien? entonces dependiendo de estos cambios dependiendo de las temperaturas el detalle es que aquí en este ambiente estamos a temperaturas más o menos constantes me refiero por afuera de los cuerpos la temperatura en ese ambiente es aproximadamente 270 grados Celsius negativos o sea está frío alrededor es el espacio el espacio intertornal esto entonces debe ser una bola de hielo toda pero el hecho de que haya fracturas en la corteza sugiere que algo lo está moviendo y el movimiento es calor Q de los hielos intermodinámicos y el calor el calor provoca el calor provoca cambios en la temperatura y entonces debe provocar cambios en el estado físico de la materia para que encontremos materia en tres estados físicos diferentes debe haber relaciones específicas entre esas tres variables y por eso dicen que no es catalítico ese es otro también a través de la el análisis de la composición de la materia y la relación con los otros cuerpos que se encuentran cerca de él ahora echamos mano de otra de otra ley de la actualeza de la cuarta ley de Newton F subíndice G es igual a G mayúscula por M por M entre el cuadrado si yo tengo dos cuerpos que están cerca de gran masa van a atraerse con una fuerza gravitacional proporcional entonces yo puedo calcular la masa de esos cuerpos a través de su efecto de la realidad de cada uno de ellos conociendo la fuerza con la pieza tanto calcular la masa entonces y entonces a partir de la masa y datos de composición yo puedo a través de tablas de comparación de densidades de materiales estimar de acuerdo además puedo calcular sus dimensiones si conozco la relación masa entre volumen el volumen del esferoide celeste puedo calcular su densidad y conociendo la densidad puedo conocer la posible composición química si además hago uso de la espectroscopía pues entonces puedo de manera más precisa adivinar entre comillas o estimar cuál sería su composición química completa entonces yo detecto agua ¿bien? conozco la densidad del agua pero a través de medir la gravedad y a través de la determinación de las dimensiones la densidad del cuerpo no coincide con la del agua que dice que hay agua y algo más algo más dienso que el agua dándole una densidad completa al cuerpo entonces para compensar esas diferencias debe tener algo muy denso que conocemos que están muy dentro de los metales ¿cuáles metales? principalmente hierro y níquel que son los más abundantes en los extremos olares ¿cómo sabemos eso? por los meteoritos que han caído en la Tierra tenemos una gran cantidad de meteoritos conectados alrededor del planeta y la gran mayoría de ellos son están formados por níquel y hierro algunos una buena cantidad están formados por carbono se conocen como meteoritos carbonáceos ¿quiénes son los más abundantes? los los de hierro y níquel y luego los carbonáceos por lo tanto suponemos que los materiales rocosos más abundantes en el sistema solar deben ser de metálicos principalmente de hierro y de níquel y si le metemos una como variable de la paralensidad una cierta proporción de hierro y níquel podemos ajustar los modelos como lo que estamos viendo aquí pues que se estima que el núcleo metálico de Europa debe ser menor que el núcleo metálico bueno debe ser mayor que el núcleo metálico de canilenes y dado que este presenta poca actividad y una densidad menor tal vez no hay otros grupos y tal vez se va a más y a unas rocas las rocas tienen hierro y en el íquel pues de una roca son puntos o no los elementos químicos como manganeso magnesio calcio etcétera finalmente lo que detectamos son toda la variedad de elementos químicos de los elementos químicos que hay en el sistema y que hemos detectado también estereotóficamente en el nuestro universo nadie ha encontrado en el universo el elemento 103 o el 107 que ya también se conoce que son artificiales hechos por los humanos bueno entonces es por eso que ya esperemos que no lo sustentan ahora como el negro que será el presidente de los Estados Unidos se ha planteado ya y se ha aprobado por la administración general de la NASA una misión exploratoria de algún océano en otro planeta en otro planeta en otro planeta en este caso en Europa y la misión en Europa ya está planteada por la NASA para los próximos informatores en la administración formal ¿y este satélite 1 que llegó a la órbita no ha mandado información sobre el ¿cuál? 1 1 lo vemos en un rato ¿sí? o sí déjenme ver una vez ¿qué sabemos de 1? de 1 déjenme si tengo aquí algunas o a ver si lo cargamos rápido acá tenemos la aplicación de de NASA ¿dónde está NASA? yo sé que se lanzó en agosto del 2011 sí llegó el 4 de junio el 4 de junio de este año tiene otra forma acelerar también tenemos aquí misiones misiones si podemos buscar en orden alfabético a la derecha J 1 y si no me equivoco aquí están A las noticias es más ahí está lo que nos decías fecha de lanzamiento 5 de agosto de 2011 a las 11.25 AM hora de donde no dice normalmente se maneja congresar o hora del este aunque los stockings tienen tres principales plataformas de lanzamiento hacia el espacio una en Florida una en California y otra en Alaska dependiendo del tipo de visión entonces esta es la forma en la que está configurado uno esta es una pintura que ya tiene un buen rato la publicamos en aquella época ese es el número de días el tiempo que lleva la misión operando 1922 días con 23 horas 41 minutos y 22 segundos corriendo tweets no es el año 1950 cuenta aquí arroba NASA Juno de hecho este es el último tweet un retweet que dice se ha observado una bruma púrpura alrededor de este y por cierto este proyecto es un curio muy interesante porque los resultados que están enviando lo están publicando prácticamente de manera casi en tiempo real y han invitado a la gente a que vean los resultados y los analicen le llaman ciencia ciudadana le ha permitido hacer descubrimientos o interpretaciones a partir de interpretaciones usadas más rápidas que dejándole la tarea solamente a los investigadores para el político y hasta trabajar entonces que padre no se refiere ese ciudadano de los pasos pasajeros se refiere a cualquier persona del mundo entonces entran al sitio de NASA Juno y ahí pueden ver las imágenes de hecho podría parecer a la dirección de internet noticias vamos a ver qué noticias tiene las últimas noticias ah ahorita está en en modo de seguro en diciembre hace el próximo flyby sí porque son flybyes y no son flybyes porque están órbitas si la manejan porque se refiere va a pasar va a estar en uno de sus puntos de de periódica o sea más cercanos a la órbita en su órbita tiene una órbita elíptica muy exéntica y además está en órbita polar no es órbita ecuatorial no igual para poder tenerlo lo más alejado de los cinturones de radiación que tienen como los de la tierra como los van a lente pero mucho más grandes y más intensos en cuanto a la tensión de la lente que ahí está presente para no dañar o dañar lo menos posible ah si lo está ahí está ahí ahí ha sido así ¿cómo lograron que se pusiera órbitas polar y no lo lanzaron precisamente una trayectoria desde la tierra que no fuera en el plano de la elíptica sino en ángulos diferentes por eso es que estas naves a veces cuando toman fotografías de la tierra permiten ver a la tierra desde posiciones polares y no solamente o laboratoriales es muy interesante si entonces hagamos una pausa para que realicen la encuesta y no no Gracias.